Ese aplauso, claro, para que me motiven. Hay mensajes de Lima, de Colombia, hay mensajes de Estados Unidos, hay de Chile también. Y bueno, va a ser una actuación que en este momento creo yo que va a ser de mucho provecho en el sentido de que la gente se va a enterar que René Romero sigue cantándole el amor. Todavía canta, sí. Así mismo. A pesar de los años. Así es. Y para lo que acaba de decir Pepe, es verdad, el más internacional, vamos a decir así, de los puntos vigentes en el sentido de que le han cantado el amor, definitivamente es René Romero. Y yo no quiero presentarlo mucho porque todo el mundo aquí lo conocen como Goyito, ¿verdad? Eso es, eso es. Entonces vamos a presentar a Goyito, alias René Romero. Gracias. Rodeada toda de amor, con aguas de río y mar, y un sol de gran resplandor, viendo las aves volar. Una vez te imaginé como una isla de amor, que en mi mente dibujé con el más lindo color. El arco iris tomé para el cielo azul turquín, con el verde dibujé, con el verde dibujé, la esperanza para mí. Y para mi linda Lupe, esta noche yo dibujé, esa esperanza y mucho más. En esa isla de amor, refugié mi soledad, escuchaba al ruiseñor con sus cantos de amistad. Luz en cada cardinal, un punto de mi canción, que la brisa tropical, llevará a tu corazón. El arco iris tomé para el cielo azul turquín. Con el verde dibujé, con el verde dibujé, con el verde dibujé, la esperanza para mí. Y con mi linda Lupe, esta noche bonita, yo dibujé, la esperanza para mí. Muchas gracias. Bueno, hacía tiempo, muchas gracias, que no me reencontraba en un escenario. Me siento muy feliz, más con este motivo, hermoso Lupe, de estar contigo, con el corazón y con el alma. Me siento orgulloso de ser paraguanero, y lo digo, pasaron muchos años de mi época mágica, digamos, en la música. Pero tuve la suerte de cantar, no solamente en Venezuela, sino en muchos países. Y dondequiera que canté, en estos días lo dije en una entrevista. Me decía yo, para mí, ojalá me esté viendo mi gente, mi gente de punto fijo, la gente con la que me crié. Y lo digo de verdad, lo digo de corazón. Y el que me conoce sabe que muy poco hablo de estas cosas. Pero sí tuve la suerte de cantar con los más grandes. Y me siento orgulloso como paraguanero. Y yo, vení acá, recuerdo, hay una anécdota, estando en Madrid, oigan este cuento. Ustedes no lo saben. Grabé un disco con Rafael Ferro, y Rafael Ferro, un director pianista madrileño, que le había hecho cinco discos ya a Julio Iglesias. Y yo salí de punto fijo a Caracas, me mandaron a Puerto Rico. Eso fue en meses. Y estoy en casa de él, una canción que le compuse a mi novia en ese entonces, hoy en día a mi esposa. Y él me invita a su casa para que vea qué tono voy a cantar la canción para hacer los arreglos, ¿verdad? Entonces me dice Rafael Ferro, René, ¿te parece bien este acorde? Y yo decía, si esto vos supieras de dónde vengo yo, ni me pregunta. De punto fijo para Madrid. Pero bueno, ahí son las cosas de la vida. Cosas que no se le olvidan a uno, ¿verdad que es así? Bueno, y hablando de esas canciones especiales. Porque hoy voy a cantar pocas canciones para no fastidiarlo. Lo que voy a cantar todo es mío. De mis canciones escritas por mí, que forman parte de mi vida. Para ti Lupe y para todos. Dale, la de la comunidad Cardón. Como está de moda, tengo una gallita que sacaron ahora. Por la comunidad que yo la presenté, esta canción se la compuse yo a mi bella, entrañable y querida comunidad Cardón. Donde nací, donde aprendí a vivir, donde me enamoré por primera vez. Y ahora para ustedes, esta canción que dice así. Campo Ché, claro. Campo Ché, claro. Campo Ché, claro. Campo Ché, claro. Cantarte a ti es oír a Tibulcio de músicos vendiendo golosinas a cambio de amistad. Es recordar las fiestas del Manaure buscando una muchacha para poder bailar. Recuerdo mis primeras canciones con aquel cuatro viejo del maestro Román y a un niño corriendo en los pasillos de aquella casa grande, mi escuela Nicolás. Un aplauso para José María. ¡Qué belleza! Eso se llama Músicos Arrechos de Calidad. Cantarte a ti es recordar Antonio, su carrito de helados, su risa y su bondad. Es caminar del náutico al Manaure es verme alguna tarde bajar al Miramar. Cantarte a ti es cantarte a ti es cantarle a la vida y a tanta gente bella que se quiso quedar. Un compartir con Eusebio Molleja y con Felipe Amaya mi cuatrocha rasquear. Y ahora que mi piel ha cambiado y que he echado raíces aquí en Paraguay, quisiera ser parte de tu tierra, de ese suelo bendito, Cardón es mi ciudad. ¡Que Dios me los bendiga! Oye, papá, usted es un bravo, papá, usted es un arrecho. No toca bien él. Tú sabes, para dar un toque de alegría a la cuestión, sabe que hay un niñito con su papá para coro y cuando va por Matacán, consigue un burro que está montado arriba de una burra. Y dice papá, ¿por qué esos burros están así? Es que esos van para coro, ellos viajan así montados, van por tacuato y está un chivo con una cabra. ¿No ves, mijo? Están montados, esos están entrompados para coro, ellos viajan así para coro y se queda con la duda, ¿no? A los días está jugando Nintendo y llega un amiguito, yo quiero jugar contigo, déjame buscar otro control. Pero el papá le tenía los controles guardados en el cuarto. El niño corre y abre la puerta, pero el papá no le echó llave a la puerta y estaba con la mamá, pues. El papá corre y se tapa con la sábana rápido y le dice, ¿qué fue? Y le dice el carayito, no va para coroer. Ah, vieron él. No, no, tranquilo. Ah, vieron, no hacía falta un toque de alegría. ¿Seguimos o no seguimos? ¿Otro chiste? Se para el cura en la mañana, dice la mañana, en misa de 10, el cura dice, hoy es el día del perdón del pecado. Coño, que afina ahí tu arrecha. Dice, el que se sienta pecador, que sin pena alguna levante la mano. Y nadie la levantaba, ¿no? Dice el cura, repito la pregunta. El que se sienta pecador, que sin pena alguna levante la mano. Y nadie la levanta. Dice, en vista de que nadie levanta la mano, voy a lanzar esta piedrita. Y al que le caiga en el pecho, quedará condenado para siempre. Y todo el mundo mosca con la mano al cura. Dice, ahí va. Con la mala suerte que espera en la lámpara. Y le vuelve a dar la nariz. De retruque no vale. Ah, está bueno. Cuando una canción que formó, pero todo como la flor. Una canción que formó parte, que fue la canción que yo más pegué. Y con la que, con la que, hice todo lo que tenía que hacer en el año 1977. Cuando la mayoría de ustedes eran solo proyectos de vida. No habían nacido. Ya yo era un hombre viejo ya. Muchas novias en mi época de muchachos. Aunque todavía levanto, no vas a creer. Dale. Eso, las palmas todos. Vamos, para que se recuerde. Vamos, Tolito. Mi negro bello. Matica. Todos conmigo, vamos. Yo nunca te ofrecí el sol ni el mar. ¿Se acuerdan? Jamás te prometí la eternidad. Te di todo lo que te pude dar. Mi juventud, mi juventud, mi fe, mi soledad. Todos. Y algo más. Contigo, yo aprendí. Contigo, yo aprendí a sonreír. Comando, a ser feliz hasta en la adversidad. Contigo, yo aprendí. Contigo, yo aprendí a compartir cada mentira y cada verdad. Contigo, yo aprendí a sonreír. Y algo más. Ahora fuerte. Todo, vamos. Pero todo como la flor, nace y muere bajo el sol. Todo también el amor, este nuestro amor, me amaste y yo te amé. ¿Qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? A un hombre y a una mujer, ¿qué más se puede pedir? ¡Venga! Yo nunca supe cómo hay que amar, ni en el amor que se debe sentir. No sé si hay que reír, o hay que llorar, no sé si hay que vivir, o hay que morir. Yo no lo sé, yo no lo sé. Por ti yo sé que me sentí morir. ¡Qué lindo estar enamorado, hermano! No hay estado más lindo de estar enamorado. ¡Qué belleza! Que Dios lo bendiga. Uno se enamora y uno pone cara de pendejo, no sé por qué será. Pero el amor es una vaina recha. Uno pone cara, ¿verdad que es así? Cada mentira. Vamos, todo. Y cada verdad. Ese es algo más fuerte. Vamos. ¡Oigo! Y algo más. Ahora. Pero todo como la flor, nace y muere bajo el sol, todo también el amor. Este nuestro amor, me amaste y yo te amé. ¿Qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¡Vamos! ¡Qué más! ¡Venga, matita! ¡Qué más! ¡Venga conmigo! ¿Qué más, qué más, qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más se puede pedir? Que Dios me los bendiga y me los cuide y los mantenga. Y tú, Lupe, para adelante, mi reina. No te para nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. Y la vida santísima se cubra con su manto sagrado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer verte, hermano. Y ya para no molestarlo, para terminar, una canción que le compuse a mi linda, entrañable y querida península de Paraguaná. Y con esta me despido. Y, Lupe, deseándote lo mejor. Gracias por invitarme. Y aquí estoy una mamá. Pura gente bonita. Aquí no hay feo, hermano. Ahora con la luz se ven más bellos. Dígame ese hombre con esa mujer tan bella. Eso está que no toca piso. Anda así, ¿ve? Bueno, ¿tú sabes qué? Yo le he hecho un cuento a ustedes, un cuento a ustedes que es verídico. Yo tengo muchos años de casado, muchísimos años. Cumplí ahora, en el pasado agosto, 40 años de casado. Y cuando mi esposa era mi novia, hace muchísimos años, tendría mi esposa unos 20 años, 18 años. Y mi esposa siempre fue muy linda. Los que la conocen, ¿saben qué? Y sabes qué, estoy saliendo de Valencia, de un restaurante. Esto es verídico. Tengo un cuento verídico. Voy saliendo a agarrar mano con ella y me dice, papi, ¿qué? Me tocaron el culo. Verídico. Un tipo la agarró, un tipo. Volteo yo, un negro como de 1,90. Yo dije, hágase la pendeja y siga caminando. Hágase cuenta que se lo toqué yo. Y no hubo problema, todo el mundo quedó contento y no pasó nada. Si me golpeaba, ya estaba tocado. Entonces era golpe más tocada. Así fue tanto tocada y no pasó más nada. Bueno, agarra ahí el teclado, va. Sí, agarra el teclado. Esto es improvisado. Cambié, porque ahora me provocó contarle cuántas parejas hay aquí, cuántas parejas hay aquí. ¿Cuánta gente casada hay aquí? Ok. Este es un tributo hermoso. Nosotros que formamos parte de los hogares bellos, pues, donde tenemos la familia como el fundamento principal de nuestra vida. Bueno, también sirve. No, pero esto se refiere a la pareja. Esta canción la compuse yo. Oigan bien. A mi esposa cuando cumplí 25 años de casado. Y la voy a cantar a ustedes, a todas las parejas que estén aquí. Por allá también hay parejas. Para ustedes, este tema que yo sé que les va a gustar. De los re menor. Sí, sí, yo. Dime. Saludos a una cantante a Diana y su hermano. Claro. Esas son unas bellezas. Diana y su hermano, bellas. Mira, vamos a darle aquí. Re menor, re menor. ¿Está apagado? ¿Un chiste más o no? ¿O no quieren chiste, verdad? La gente sí le gusta chiste. Tú puedes cantar mil canciones y la gente se duerme. Pero no echen un chiste. La mujer mete a la manta a su casa porque el marido se fue a una fiesta. El marido se devuelve porque la fiesta... Y el tipo escondido lo metió en el clóset rápido. Al tipo. Y le dice... Mi amor, ¿por qué te devolviste? Es que la fiesta era mañana. Llegué al club y no había nadie. Me equivoqué de día. Bueno, pero... ¿Y tú por qué estás así sin ropa? Porque me iba a bañar. Pero estás como espelucada. Vaya, váyanse, pues. El hombre se... La mujer va a asustar y se saca el saco del traje y abre el clóset para sacar un gancho. ¿Y tal qué te conté así? Y el tipo le dice... ¿Y quién carajo eres tú? Yo soy un ángel. Un ángel. Y la sala... No, que yo todavía soy pichón. Dijo, era pichón. Era pichón, no lo habían conocido. Bueno, re menor. Ok, para ustedes, para ti, Lupe. Y para la pareja, para todos. Y así. Esto es sin ensayo. Bien lo bravo que es este hombre. Sigue ensayo. Todos estos años, de vida compartida, de vivir con la certeza, de tenerte cada día. De saber que estás conmigo, a pesar de los errores y las veces que caí. Todos estos años, que no cambio por fortunas, porque al verte cada día, más hermosa que ninguna, no hay riqueza en este mundo, que es igual y a tu presencia, y a lo que siento por ti. Todos estos años, dándole gracias a la vida. Hoy le grito al mundo, que eres la dueña de mis sueños, que eres inmensa, como el cielo. Mi dulce esposa, mi gran amor. ¡Venga! ¿Qué parece? Para que se pongan pila los vagabundos, que no valoran a su mujer. ¿Verdad que es así? Hay que querer y valorarla, y respetarla, mientras tengamos vida. Todos estos años, de vida compartida, de vivir con la certeza, de tenerte cada día. De saber que estás conmigo, a pesar de los errores y las veces que caí. Todos estos años, que no cambio por fortunas, porque al verte cada día, más hermosa que ninguna, no hay riqueza en este mundo, que es igual y a tu presencia, y a lo que siento por ti. Todos estos años, dándole gracias a la vida, por tanta dicha compartida, por nuestros hijos, por nuestro amor. Hoy le grito al mundo, que eres la dueña de mis sueños, que eres inmensa, como el cielo. Mi dulce esposa, mi gran amor. Un abrazo para vos, que Dios te bendiga Lupe, te quiero con el alma, bendiciones para todos. Vamos así caballero, René Romero, el aplauso. Muchas gracias hermano, gracias por estar presente aquí con nuestra cultora y bolerista Lupe Chirino. Yo sé que a Lupe le gustó, a Lupe le gusta la música, las canciones, con sentimiento, ¿verdad Lupe? Y ahora es cuando, ahora es que tenemos Lupe para rato. Así es. Bueno y el aplauso, una vez más, para René Romero. Qué noche tan hermosa, qué noche tan bonita. Muchas gracias. Gracias.